En estos momentos no estamos planteándonos una huelga. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en los presupuestos generales del 2013, que se ha anunciado por parte del Gobierno que se va a presentar el viernes 28 en el Consejo de Ministros. Decía yo antes que esperamos y confiamos que el Partido Popular reconduzca la situación y tiene la oportunidad de hacerlo. Y evidentemente lo que sí que tenemos claro es que si va a seguir esta situación algún tipo de acción haremos. Lo que no hemos considerado todavía es qué tipo de acciones son las que vamos a desarrollar. Va a depender un poco de cómo se vea ahora si el Partido Popular nos hace caso a lo que le estamos pidiendo o mantiene la misma posición o incluso nos perjudica más en los presupuestos del 2013, que también es una posibilidad.